Indocumentados. Dato, información, que carece de documentos o testimonios válidos que lo demuestren. Persona, que no dispone de los documentos legales de identificación personal necesarios para acreditar su identidad. Persona, que carece de los conocimientos y de la preparación necesaria para llevar a cabo una actividad o trabajo determinados. Suscríbete y dale a like para más vídeos.